Ya estamos de aquí empezando, venga un brudito, animad un poquito, ¡vámonos! ¡Se nos damos en 3, 2, 1! Hermano, es que de ti paso, podría tirarte de que eres chico en el circo y los payasos Si quieres hablamos de tu ancho, que tienes más relleno en los patrones que en las mangas un espacio Yo no me toques los cojones, habla del circo, los payasos a ti te comen, los legones y compadres Tengo el estilo, el padre, vieja escuela, old school, yo soy Rakin, ¿tú quién eres, compadre? ¿Y tú quién? ¿Y tú quién? Pedazo de pana, no haces nada, te presentas las batallas Me tiras del circo, pero no me haces nada, no te vistes con las prendas, te vistes con la carpa Soy de los que pones en su tumba en vez de mi, ra de por vida Llevo 8 años sin batalla, hermano, la esencia no se olvida Tú eres un farguel, eres un toy de por vida Y tú malo, eres malo para rato, en serio, ¿sabes qué te explico aquí, chicos de rapeados? Y ese pelo, hermano, ¿qué te parece ablón en versión afroamericano? En versión afroamericano, en versión afro el coño, tu puta madre dentro de mi mano Soy un cabrón, hermano, si quieres me saco la polla y te follo palollo del espartano El espartano que me habla es cacho, perra, le metes el brazo Cuando tiene la regla, le metes el brazo Si le metes el dedo no se entería nada, parece con anestesia Parece con anestesia y otra vez que va a cagarla Me la follo con la regla y la tía tiene la regla de que tú no vas a follarla Es que eres un normal, la puedes clavar dentro del boom-bap Hermano, te he follado porque eres chico y mi madre es pedófila mental ¡Última! Mi madre es una pedurra y zorra, y tú eres un inútil mejor ya ni con la gorra No, hombre, no voy a insultar, tu madre es roca y soña El respeto es lo primero en el rap, así que aprende, zorra ¡Tiempo, ruido! ¡Ruido! ¡Uno! ¡Ruido para siempre!